Viene Mubi aquí, pararon al morenito, aquí vamos a ver ahora Parece a cambumbito, vamos a ver Juan, tú te regalas aquí Moreno ¿Tiene papeles? No, no tiene papeles Bueno, no tiene papeles aquí el primo Ahora en este operativo de la policía que se ha tirado el jueves A las calles de la Vega Se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y va a dormir en el piso Ya van tres morenitos que se han llevado ¡Hale los nubes negras! Se subió, se montó, vengo ahora ¡Qué lío! Bueno, el mismo se colocó ahí El negro va a dormir en el piso, no tiene papeles ni modo, dijo Está cambiando ahí como lo pregaña Bueno, pararon a Pablo Pidi aquí, vamos a ver ahora La Muy Bien Prey, lo van a revisar aquí ahora Operativo sorpresa aquí en la policía Se ha tirado la calle Vamos a ver aquí ahora, no tienen los documentos ¿Pero están ustedes? No, sí, sí Sí, 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 sí Bueno, se van a llevar a Pablo Pidi aquí ahora Son nada, son nada Se jodió esta vaina, se subió, se montó y va a dormir en el piso Bueno, le llevaron el control aquí ahora, vamos a ver, se está llenando la perera Incluso le jugaron el día de hoy, se está acrotejando el primo con nosotros, Wii U Bueno, comenzó la policía aquí a llevarse a todo el mundo ahí, que no tenga identificación aquí en las calles de La Vega Han incrementado los robos y la policía aquí se ha activado aquí de la mano del coronel Rufino Contreras Aquí se han llevado dos jóvenes, que no tenga documentación se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y va a dormir en el piso Bueno, llevan una persona y llevan otro detenido ahí adelante, se pusieron la mano en la cabeza, Wii U Se activan los operativos aquí en la ciudad de La Vega, los robos han incrementado enormemente bancas, personas atracando en vehículos y demás Y aquí podemos ver la policía de acción rápida En la tarde de este jueves se ha llevado dos personas detenidas para depurarlo Vamos a ver en qué parada es por ti Bueno, aquí han apiado dos personas, aquí dos jóvenes, vamos a ver Nos van a llevar hacia el cuartel provisional que hay aquí en Palmarito, en esta ciudad de La Vega, la muy bien ley temprano Operativos aquí de prevención, se está robando y atracando y se activa la policía en la ciudad de La Vega Ahí llevan el motor del joven para este destacamento Vengo ahora mi gente Otro más aquí que si no tiene documento se lo van a llevar y lo van a montar aquí La movie en play temprano, el primo con un cuchillo ahí, vamos a ver El primo es coquero, coquero, de donde viene coquero, del trabajo Estoy trabajando, bueno vamos a ver si tiene su documentación El primo ahí Que lío Para comprar eso me da mucho carajo, solo hay uno de ellos Yo tomo coco, el primo espera los cocos con eso, vamos a ver Ahí estoy volviendo entonces, todo bien Claro Se gana la vida vendiendo cocos Se gana la vida vendiendo cocos Se gana la vida vendiendo cocos Eso es Es ahí Bueno vamos a ver si están haciendo la revisión aquí No hay que gritar por qué No hay que gritar, yo tengo un pleto Si es el vuelco que era, güey Te completo, si es el vuelco que era, güey Vengo ahora Bueno han parado aquí dos nombres negras, vamos a ver aquí se lo van a llevar parece Moreno no tienes documentos Es mi casa Y donde esta tu casa? En Pontón En Pontón Que tu trabajas? En construcción vinimos En construcción vinimos Y tu? Yo también También? Si Bueno y se llevaron dos nombres negras aquí ahora que no tienen su documento Van a ser depurados Vuelvo y repito Se están llevando todo el que no tenga documentación en la tarde de este hermoso día Vamos bien Playways y sin andar que lío Soy Pepa Se llevaron dos morenitos ahí dos por uno en el día de hoy Moreno entonces ustedes trabajan en construcciones? Si Por ahí Por ahí Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Soy Pepa Elillo Se está llenando la camioneta El moreno siempre muere en el final de la película En la wheel Bueno mi gente aquí Trajeron la perrera aquí La movie en play Operativo Depuration Aquí en la tarde Este hermoso día del mes presente Uy sin sin yandela Ahí subieron dos Ahí vayan contando Vayan contando que está llenando la perrera Dos por uno en el día de hoy La delincuencia ha aumentado en la ciudad de la B Y la policía se ha activado con los operativos Los operativos Están subiendo un motor y viene multa Vengo ahora Bueno aquí la policía ha parado esta Jipeta aquí haciéndole una revisión del lugar Vamos a ver Cuál va a ser la situación Suscríbanse al canal Compartan los videos mi gente A movie en play Vámonos Todo bien mi gente Papeles correctos Seguimos Sigue el operativo policial aquí en la tarde de este jueves Ya casi anoteciendo aquí Pidiéndole la documentación a todas las personas que anden en la calle Con sospechoso perfil aquí Porque los robos están a la hora del día Ahí el primo está sacando su documentación de sus papeles ¿Tiene tu papel papá? Que no me pasa ahí no mi papá Pero todo es activo Delivery, delivery Claro, claro El primo anda bien aquí Están viendo la documentación del pana Todo bien, seguimos Vengo ahora Soy un niño Bueno mi gente aquí finalizamos las imágenes de este operativo del día de hoy Encendido Lento, suave pero seguro Los operativos que se están haciendo mi gente en la ciudad de la vega Para que todo el país y el mundo sepa Es por la delincuencia que se ha desatado Aquí en la ciudad de la vega Hay mucho atracos, mucho robo Se ha desatado la delincuencia a nivel nacional en toda República Dominicana Y la policía ha tomado carta en el asunto porque las quejas han sido fuertes Ya están siendo bajadas las personas aquí que han sido detenidas en el día de hoy Para ser depuradas Quien no tenga ningún tipo de problema ni fichas Será liberado Así que ya ustedes saben mi gente Así que ya ustedes saben mi gente Aquí estamos, aquí seguimos Y aquí seguiremos La movie en play Me traigo fijas Un poquito ¡Suscríbete!